muy buenas a todos gente bienvenidos a un nuevo vídeo de aquí en mi canal hoy continuamos de nuevo con la serie de ebos esport contra burilán united ya vamos por el cuarto gamme recordad empezó ganando ebos esport dos games a cero burilán ganó este último van 2-1 a ebos esport solo le falta un mapa para poder ganar la serie y a burilán united obviamente pues necesitaría dos mapas bien en esta partida bueno vamos a ver cómo se va a colocar en el lado azul y burilán united pasa al lado rojo antes de empezar con el análisis recordaos a todos gente que estoy o suelo estar en directo todos los días en mi canal de twitch os dejaré el link abajo en la descripción darle follow y si me queréis ver un rato tirteado jugando rankers pegándome con los trolls echando risas o hablando con vosotros sencillamente pues pasaros por ahí y mandar un saludito de youtube otra parte si no te suscritos a este canal bueno podéis siempre suscribiros pues activar la campanita para estar tanto las notificaciones y también deciros que estoy siempre haciendo contenido diario con lo cual si os mola este tipo de contenido dejar un pedazo de like y dejarme también la lista de comentarios en la cajetilla de comentarios todo lo que penséis acerca este contenido y tal del futuro de esta serie de acuerdo que es la he llamado un poco como analizando en este caso partidas competitivas como he dicho obviamente no voy a cubrir todas las series de todos los partidos de todos los equipos porque eso es una cosa que llevaría mucho tiempo tendría que hacer como siete vídeos por día y no tiene mucho sentido solamente voy a cubrir a los tres mejores equipos vale lo he dicho en anteriores vídeos pero también lo tenéis en cuenta voy a cubrir a brilham united a evo esports y a talón la siguiente serie que la siguiente serie que voy a analizar completamente va a ser del equipo de talón ya he hecho una de burilham he hecho esta de evos y haré la de talón que también tienen unos jugadores muy muy buenos y son excesivamente vamos a los tres top teams para que lo sepáis de tailandia y la verdad que me hace mucho la pena verlos analizar porque son extremadamente buenos a la gente sin perder más tiempo vamos a meternos de lleno en el análisis bien vamos otra vez vuelta al lío y vos esport lado azul bans por aquí y burilham united lado rojo bans por aquí ya sabéis primero van a lado azul lado rojo más lado azul va al lado rojo vemos cómo empiezan a caer otra vez el van de richter algo muy normal de acuerdo power pick en el meta vamos el van de superman hubo un comentario de alguien que me decía que superman que no lo consideraba un power pick entender una cosa cuando digo power pick no significa que a lo mejor sea power pick en el meta un power pick un power pick en el meta ahora mismo por ejemplo puede ser café ni pero entender que power pick para un equipo no tiene por qué ser un pick en el meta vale puede ser un pick que para ellos les funciona extremadamente bien aunque no esté en el meta pero porque tienen un jugador que es extremadamente habilidoso con él entonces como digo este van de superman me parece bastante extraño realmente no está superman nada en el meta no funciona casi nunca porque cualquier cosa le inhabilita la instancia de volar y la verdad que no está en un buen momento ahora mismo con lo cual estos dos bans entiendo que son dos target bans tanto el su como superman porque los dos son dos campeones que no tienen mucho motivo para ser baneados y el tema de hayate por una vez que hayate después de café ni es uno de los power picks de adc más votos en el meta esto nos abre un escenario súper 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 interesante en esta partida y que promete ser apasionante fijaros first pick de teaming se queda open insta automáticamente aparece teaming vemos en el bar vemos como siempre ya sabéis voy a poner los numeritos para que tengáis el orden de los picks para que no os perdáis y vamos a ver la automática respuesta zip instantáneo junto con dirac bien ya sabéis que en el en este el competitivo asiático es muy normal o muy común en esta serie no ha sido tanto precisamente el hecho de piquear midi support siempre en las primeras rotaciones automáticamente fijaros como burirán cierra con zip y con dirac automático respuesta por parte de e-voice por ki y wisp ki ya hemos visto como se ha posicionado como uno de los god tiers de la slider line una gran capacidad para poder matar para poder iniciar jugadas es un pick muy creativo y los machos en la slider line los gana prácticamente casi todos tenemos el pick de wisp ojo ya veis en el anterior vídeo de que tanto wisp como slimp están entrando poco a poco en el meta y con las mejores que ni haciéndole bueno un poquito a wisp y slimp las habilidades que tienes el conjunto que tiene cada vez poco a poco están entrando más en el meta de adc y desde todos en una posición bastante bastante fuerte ojo con esto pick de roxy como respuesta obviamente la respuesta va dirigida aquí roxy es un pick que no se puede piquear o no es un pick como por ejemplo podemos hacer con rector con un florentino que tu coges lo piqueas no te importa lo que tengas delante lo juegas roxy es un pick que suele ser como respuesta y siempre o casi siempre suele ser contra omen me sorprende que elijan a roxy como respuesta en este caso contra ki nunca he visto el matchup en este caso ser sincero nunca he visto el matchup en competitivo me refiero y la verdad que me gustaría ver como si funciona o no funciona de acuerdo bien ahora vamos con la siguiente fase de bans vamos con buriram y vamos con ivo sysport vale es decir primero banea lado rojo luego banea lado azul lado rojo lado azul y luego posteriormente sigue el draft la serie de picks a partir del lado rojo vemos como van a banear picks que van dirigidos a darle un poquito de cobertura a este dirac vale estos picks tanto raz como zata son picks que pueden matar muy fácilmente a dirac y diréis como por qué sencillo con un flicker combo de raz puedes basotear a dirac y a zata le ocurre más o menos lo mismo con la capacidad que tiene para poder moverse con sus daseos y colocarse en una posición para poder pokearle a dirac dirac se sirve al fin y al cabo de su largo rango para poder limpiar y para poder pegar pero estos campeones pueden hacer iniciaciones muy rápidas hechas encima del que es su principal enemigo y por aquí tenemos los bans dirigidos completamente a los adc junglas es decir tanto a runke como a fennick es decir estamos viendo como no quieren que saquen campeones excepcionalmente dirigidos al early game tened en cuenta que ya tenemos un late game muy claro con dirac y muy probablemente lo que buscan es intentar denegar una posible presión de early para no darle esas ventajas tanto con un dúo que puede ser un zip que funciona muy bien en el early game con un jungla early game como pueden ser estos dos y sí que es verdad que dirac no es un héroe que se ha hecho ni para rotar ni para objetivos tempranos pero sí que es verdad que si tienes un support y un jungla de early game muy probablemente sí que te permita el poder abrir mapa más rápido y a dirac le habilitas para poder jugar ese early game de forma mucho más cómoda así que entiendo que este razonamiento viene por aquí continuamos con él con el draft aparece el pick de telanas bueno telanas obviamente también pensaba una cosa que no se me olvidó comentar lo que también tenéis de dar en cuenta pensar que esta es una serie que estamos ya en el cuarto mapa obviamente existe el global more face y eso significa que ningún equipo puede repetir los picks que haya jugado ya anteriormente por eso vais a ver picks que van a empezar a aparecer que no son tan comunes o no son tan prioritarios con lo cual es normal que empiecen a aparecer cosas un poquito más extrañas entre comillas no o menos usuales vamos a dejarlo perdón bien vamos a ver como por aquí aparece telanas de acuerdo obviamente ya no pueden jugar café ni ya se jugó anteriormente no está jayate ya está y también wisp vemos como eso también está afuera es decir bueno tenemos de decir que hay que bajar un tier en los en los agarres y aparece telanas ojo con telanas que también lo estoy viendo como respuesta en algunos matchups y la verdad que me parece un pic que está bastante interesante respuesta vivo 6 por lauriel y wonder woman cuidado cuidado porque atención la respuesta aparte no sé si se ha dado cuenta que las series estaba jugando otro mid laner y aquí ya ha aparecido otro viejo conocidísimo como de la de la hinchada de la afición que es un pedazo de un pedazo de mid laner brutal bueno vemos que en sus manos va a caer lauriel y vemos cómo va a caer wonder woman que en este caso entiendo que lo lógico que vaya para jungla vale y como cuando estación final vemos una cruz por parte del equipo de puridad vamos a hacer un pequeño recap de cómo sería la composición por existir cuenta la composición de voz y sport tiene una team fight súper potente una tifa cerrada de acuerdo me explico tienes una lauriel que todo obviamente en el momento que tiene su última y empieza a pelear en su última va a ser muy potente obviamente eso obligará a que el equipo de burgan tenga que replegarse y no pelear encima de ahí salvo que la puedan buscar muy rápido tienes una que puede aportar cc si hay elementos cercanos de paredes muros etcétera tienes una wonder woman que también va a aplicar muy cc y va a ser muy pesado en cuanto se echa encima de los carries y tienes una wisp que encima tiene su última que también puede apoyar es decir tienes una team fight cerrada tremendamente brutal con una buena cantidad de cc team me key el barrilito de wisp la wonder woman y va a ser muy muy compacta vale tiene una tiene una tinta muy buena y por otra parte tenemos el equipo de burira que en este caso es un poquito diferente me explico tienes una cosa que va a hacer la guerra por su cuenta ya sabéis es un split puser es un pick que sirve para meter mucha persona en las líneas es un pick que está hecho para poder entrar en en todo caso a una en una team fight entrar por un flanco de matar un carry y salir o hacer una entrada rápida de poquear un poco rápido y salir es decir tiene unas funciones un poquito especiales dadas las características del campeón de acuerdo y es verdad que tu team fight va a ser en base a esta telana y esta roxy con la protección perdón telana y direct con la protección de tanto del zip y de la roxy entonces para mi gusto es decir para mi gusto la composición de wisp por como digo la partida no la he visto pero sí que es verdad que me gusta mucho por la cantidad de herramientas que tiene el equipo de ebos es decir tienes cc tienes iniciaciones tienes una gran cantidad de daño es decir tienes todo muy bien si es verdad que a lo mejor para mi gusto en el vivo si es porque quizá faltaría una figura un poquito más de frolic más clara como tema tanque pero también es verdad que tienes un team y que te va a aguantar una guandrogoman que también tienes oscuro y que gana bastante tiempo pero me entendéis no me entiendo una figura tipo baldum o algo así full tanque vale pero igualmente tienen mucha protección y van a ganar bastante tiempo y como digo sí que es verdad que creo que a la composición de burria me parece que le falta algo es decir tienes daño sí pero tiene que escalar de momento bate lanas va a tener que escalar también porque suenece como todos y sí que es verdad que va a necesitar ese 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 daño entonces en las tintes creo que se haga un poco cortas porque roxy no es un slider line tipo kit y por réctor tipo florentino tipo tipo al ahí no es un tanque al fin y al cabo que se hace un tipo de daño mágico etcétera pero no es lo mismo que un tipo un guerrero obviamente y luego una cruz que obviamente va a llevar su propia su propia marcha no es decir va a llevar su propio sus propios objetivos y demás bien vamos a avanzar un poquito para adelante vale vamos a ir viendo un poquito cómo evolucionan y vamos a ver el tema de los marchas para que lo entendamos cómo va a ser o cuáles van a saber las funciones de los campeones en concreto de acuerdo vemos aquí esto me gusta mucho como lo tienen presentado fijaros aquí siempre ponen un poco las posiciones y un diseño un poco virtual no de lo que es la composición y la verdad que me gusta mucho esa esa producción que tienen vamos a ver el línea vale de los héroes para haceros aquí el rápido resumen fijaros en el match up de arriba obviamente no deberían nunca de poder llegar a matarse y si lo juegan bien lo único que vas a hacer con roxy es mantener la línea vas a asegurar el farmeo vas a asegurar el hecho de construir un tanqueador y luego aportar tu utilidad en las teamfights esa es tu función no es tratar de ganar aquí la línea de acuerdo que obviamente lo que buscará será limpiar y rotar y buscar pues lo que lo que hemos dicho ya muchas veces acerca de que es un pic creativo y todas las iniciaciones que es capaz de hacer y de poder generar muchos problemas a la composición enemiga o al saltar o flickear últimamente encima de un carry y onceotearlo etcétera etcétera obviamente así que es verdad que estos estos junglas tienen funciones completamente diferentes ya explicado un poco el nacro y wonder woman sobre todo va a ser mucho apoyo en la teamfight y el hecho de echarse encima si va a jugar de forma agresiva va a ser echarse encima de los carries es decir echarte encima del dirac y ser una molestia o echarte encima de la tenana si es una molestia bien por otra parte en cuanto a los medios la oriel y dirac es también son completamente diferentes uno es de pokeo de largo rango y la oriel lo que vas a buscar es primero crecer conseguir tu cdr conseguir tus sitios que te permitan la movilidad y luego meterte en medio de la teamfight empezar a bailar son dos funciones completamente diferentes luego tenemos whips y telanas que son dos a veces sí que en este caso sí que son muy similares ya que son dps con build críticas con lo cual son muy diferentes son muy similares y en el caso de timi y zip sí que es verdad que timi tiene más opciones de engage en este caso me gusta mucho más para esta composición el timi creo que encaja muy bien porque tienes el follow-up de ki y wonder woman pero aquí fijaros si el zip tiene que jugar de forma agresiva a quien te metes en la pancita a roxy quizá y tampoco es el mejor de los campeones para meterte en medio de una teamfight no entonces porque tú con con roxy lo que tú quieres es jugar siempre a coger el taller que tengas delante arrastra hacia tu composición que tu composición lo mate y volver hacia delante entonces como digo no me termina de cuadrar a mí aquí al zip porque no tienes a nadie con quien hacer cosas de forma ofensiva defensiva sí obviamente que va a ser jugar y proteger a tus dos carries que van a ser tanto direct como telanas como digo en este caso con timi creo que puedes jugar mucho más porque puedes tener agresividad tanto con wonder woman como otro con ki o bien utilizar ultimate para proteger a tus carries bien tenemos aquí un poquito lo que es el resumen de la del line-up y creo que ha quedado bastante claro y creo que la verdad como digo es que el draft de divo six pues me parece que tiene mucha más lógica y mucho más fácil de ejecutar y creo que tiene una idea mucho más clara de cómo quieres ganar la partida en cambio con el draft de burgan es un poquito más como picks de diferentes tipos de diferentes cosas y es como esto como lo mezclamos luego en una teamfight o en un jugado en un 4 versus 4 no es un poco más complicado bien ya sabéis que a mí siempre me gusta empezar con un análisis de la de la jungla vamos a ver por donde empiezan y aquí lo tenemos fijaros como ya tenemos aquí al cit tocando las narices bueno esto es lo de siempre fijaros vale una cosa empieza por parte de burgan el lado blue acabará el lado red de acuerdo con lo cual su strong side será en la parte de top y aquí vemos como wonder woman efectivamente ya hemos confirmado que es jungla empieza en lado blue y acaba la red con lo cual el strong side del lado divo y six por va a ser el dragón en principio esto ya va a determinar cómo tienen que jugar ambas líneas es decir tanto la slayer lane como la dragón lane es decir esto significa que no puede ser que esta telenas por ejemplo este a partir del minuto 90 esté jugando de forma agresiva aquí cuando sabes que en una wonder woman va a acabar su fácil en la parte de bot vale eso es para que lo entendáis por otra parte si os dais cuenta fijaros si lo tenemos aquí vale lo tenemos el mapa está espoteando donde está donde empieza la jungla con lo cual ya le ha dado la información a tu equipo de dónde empieza timmy por el contrario hace lo propio con el equipo de bossy sport o sea que ambos equipos tienen conocimiento de dónde comienza cada jungla habéis visto lo que va a hacer un support y aparte el zip tiene esta bonita habilidad que es comer y a dar por saco de acuerdo timmy obviamente lo único que ha podido hacer es sencillamente dar un poco de visión y listo fijaros como timmy ya aquí está cubriendo un poquito este pacín vale es decir está cubriendo un poquito para que no le fueran a venir en el caso de que se decida a intentar wonder one pues eso no un poquito a lo mejor saltar olvidarse de ese blue no olvidarse del blue venirse la parte red y luego hacerse el blue en fin ese tipo de cosas entonces fijaros como zip se ha quedado aquí mareando ha preferido seguir molestando el blue y al final esto va a ralentizar y mucho al equipo de bossy sport en cuanto al crecimiento del jungla por otra parte fijaros como esto es una cosa muy típica la web del minuto uno vale es decir la segunda que aparece en el juego fijaros como ambos junglas acaban de converger en el medio para limpiar la wave esto es una cosa que se suele hacer muy habitualmente y se hace o con el support en el medio y el propio jungla o el medio y el jungla es decir no importa ambos ambos casos son posibles de otras personas o dos personas y el jungla coge y sarea experiencia y oro de esa web de acuerdo aquí hemos como han pillado al timmy un poquito fastidiado fijaos el daño que tiene en el league en el dirac vale obviamente también te lanas pero el dirac tiene un año en el league que si te comes todo el combo es bastante bastante daño la que muy bien bueno sencillamente aquí una rotación por parte de fijaros al final una rotación por parte del medio abajo bastante interesante lo único que has hecho es ahora estás compartiendo experiencia y oro obviamente porque la web de aquí ya no llegas vale es decir esta esta web está cogiendo que diréis este medio me está troleando me está quitando experiencia y oro no pero es que el medio no ha cogido la web que se la ha cogido es una cross con lo cual tiene que compartir y sale a la experiencia para no quedarse tan por detrás vale gente entonces quiero que comprendáis que las webs la gente en racket por ejemplo obviamente sabemos que esto no es lo mismo pero la gente en racket se queja mucho de que me está quitando mi web vale pero es que si yo por ejemplo sé que no voy a llegar a mi medio pues prefiero compartir esa experiencia y tú deberías compartir también porque sabes que si no tu medio o tu carving se va a quedar muy por detrás en términos de hora y experiencia vale y vemos aquí una rotación bastante temprana por parte de la quinta sí que es un poquito más novedosa porque esta rotación no suele ser nada habitual y vemos como aquí el auriel se tira rápido a un seto que la verdad en este movimiento por parte de hack me ha parecido bastante cuestionable sobre todo porque lo tienes a tu súper al lado es decir me trata face chequear un seto entiendo porque lo has hecho porque lo has hecho porque tienes a tu ki al lado y hacerlo la verdad me parece súper agresivo de acuerdo entonces fijaos cómo ha entrado face chequeando al seto y te has encontrado la sorpresa que tienes a todo el equipo agrupado de bullion united aquí vale entonces fijaros cómo a pesar de todo es muy curioso porque este movimiento y fijaros esto lo remarco mucho porque son realmente mecanismos de comunicación y sinergia de equipo muy interesantes fijaros como ki ya está haciendo su pasión de vuelta a la línea de arriba pero fijaros como el negro estaba cortando el paso porque le ha puseado arriba y esta wave si no llega va a perder minions como ya roxy a esa wave no llegaba fijaros como está roxy aquí ya aportando y ayudando entonces fijaros como tenéis el grupo de cuatro que inicialmente no iba a ser así pero va a estar aquí pero no con el jungla sino con el slayer ley esto me parece un movimiento tremendamente interesante y muy inteligente entonces bueno aquí fijaros como aún sigue wonder woman limpiando su fórmula porque no es nivel 4 acaba de completar a nivel 1 50 a minuto 1 50 lo cual es tardísimo y vemos como este zip va a intentar obviamente debería de morir muy bien muy buena muerte obviamente este invade ha sido un poco cuestionable como digo es que las teamfights para las teamfights para el equipo de bosses son súper 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 fáciles de jugar pueden jugar de hecho hacia delante y hacia atrás entonces me parece que su graf es súper sólido y me parece muy muy interesante en este caso bien en este como vamos diciendo fijaros como cuando ha dado mucho en coger en coger nivel 4 también es verdad que el equipo de burilán es verdad estaban cuatro pero estaban haciendo un overestend realmente los campeones de bois pues son mucho mejores ahora mismo para pelear ahora por algo si es que tienen que pelear que los campeones de burilán además roxy no tienen ni si que nivel 4 con lo cual su utilidad se reduce mucho es decir solamente vas a esperar a que pisen un poco el charquito y se pongan encima tuyo cosa que obviamente son jugadores profesionales y no van a hacer vale bueno sin más en este caso les habilita para poder hacerse el dragón y vemos como aquí buscan un segundo invade esto esto es un momento muy interesante para el equipo de burilán y esto demuestra la capacidad que tienen para poder obviamente esto es una serie de alto nivel y se nota me explico fijaros como rápidamente tenían timiado el bufo saben cuando salían y automáticamente tienes una rotación de 4 vale y cuando digo de 4 voy a rebobinar para que lo veamos rápidamente porque si os dais cuenta viene a invadir y ya está también de telanas es que es una rotación de 5 estamos hablando de que es una rotación de 5 personas para robar un bufo azul aquí también es verdad que tenemos una defensa también es verdad que está involucrada en esta partida aquí y fijaros como aquí ya roxy ya si tiene ultimate ha cogido a wonder woman pone dirac la última para que no puedan pokear laurel no puede hacer nada todavía está muy lejos todavía de su momento llega a wish para intentar reforzar una última para cortar pero ya es demasiado tarde sí es verdad te has llevado el blue pero el equipo de burilán se ha llevado dos kills esto me parece una jugada muy muy interesante y una rotación tremendamente agresiva y súper creativa para estar el minuto 3 de partida nada más como digo obviamente es verdad que el draft de jibos esport es para mi gusto es mucho más fácil de ejecutar pero obviamente si te invaden cinco personas contra tres pues lógicamente sacan ventaja y más cuando uno laurel todavía no está ni siquiera en su punto fijaos como el timi en este caso no está utilizando la técnica del adc jungla con timi uy esta ultimate aquí un poquito ese brazo me parece que además de largo fijaros como el timi está pasando bastante tiempo cerca de sus compañeros muy cerquita siempre pegado al adc ya sabéis para potenciar por su pasiva el crecimiento de oro y siempre que puede estar un poquito al lado fijaros como aquí el hack en cuanto puede intentar jugar agresivo y vemos como arriba vamos a ver qué proponen este equipo porque fijaros como arriba rápidamente en a cross y roxy han conseguido la prioridad de arriba de acuerdo y obviamente están rotando vemos si es porque quieren buscar algún tipo de intervención que imagino que sí porque si no esta rotación no tiene mucho sentido vale efectivamente vemos cómo utiliza la ultimate telanas no termina de hitear en nadie si hubiera se hubiera acertado muy probablemente hubieran buscado algún tipo de agresión pero ahora mismo y todo el mundo va a lo suyo fijaos la rotación típica medio el adc en casa support rotan cogen la experiencia y vuelven arriba abajo arriba abajo arriba abajo mientras tanto roxy limpia arriba y narco está haciéndose su jungla fijaros como roxy tiene que jugar con mucho cuidado sabe que aquí ha tenido la prioridad anteriormente en ese movimiento ya tienen que esperar fijaros aquí obviamente tienen que saber que por algún sitio está aquí pero fijaros lo molesta que es que el cc que tiene tiene que explicar obviamente pero aún con todo aún con todo de haber face chequeado un suelo con gente fijaros cómo consigue meterse bien nos vamos a contar el momento ahora ya un poquito más más clave de la partida que me sale a las ballestas aquí es donde las rotaciones empiezan a tener sentido fijaos esto vamos a verlo vamos a ver la jugada porque me parece que esto me acaba de parecer una genialidad por parte de hack vamos a verlo empieza aquí el baile de san vitro con la abril y esto es una auténtica genialidad por parte de hack porque mirad esto esta iniciación lo inicia la abril realmente fijaros la abril ahora mismo no tiene ultimate de acuerdo vemos como el equipo que tanto telanas como como este caso telanas como tira que están haciendo la rotación de un passing seguro vemos como narco está limpiando la wave rápidamente para que se posee aquí entonces sabemos que esta jugada va a involucrar al grupo de 4 de ambos equipos fijaros aquí van al dragón y vemos cómo inicia o se está pegando de acuerdo aquí laurel vale entonces tiene que retroceder y aquí se mete de acuerdo aquí se acaba de recolocar utiliza el cubito dirá que ha puesto eso para que no le salten pero rápida y automáticamente si os dais cuenta ya wonder woman y timmy se echan encima como digo para conseguir la kill y demás entonces como os digo es que al final el equipo de y vos es por lo tiene muy 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 fácil lo tiene muy fácil para poder ejecutar las tiendas porque tiene una gran cantidad de cc una tiendas cerrada que mientras que peleen cuando digo una tiendas cerrada hago siempre referencia a pelear juntos tienen muy buena serie de sus campeones entre ellos fijaros como narco hasta que ha hecho una invasión f1 también es una auténtica máquina una muy buena lectura de mapa y fijaros como han invadido han visto que no estaba wonder woman y ha entrado para quitarle el rojo y se va fijaros también hay una diferencia de nivel bastante considerable entre entre rus entre wonder woman y en este caso no creo porque porque tienes nivel 8 antes estaba nivel 7 y es que le sacaba dos niveles bueno ya sabéis la típica ambulancia de mis vídeos desde que no puede faltar nunca yo les plantear sacaban dos niveles y solamente en jungla ya los 2.8 3.1 es verdad que les ha reducido un poquito más pero tenemos que entender que el equipo que estarán un poco la voz cantante es el equipo de vos y es por y sobre todo basándose en estas en este grupo de cuatro fijaros timi invade y laurel salta wonder woman también en este caso muy bien jugado esta pequeña invasión y gracias sobre todo pues la prioridad que han conseguido en medio vemos como aquí timi se va a quedar un poquito posicionado tiene su ultimate y hasta aquí roxy y es verdad que aquí llega muy muy tarde muy tarde vamos a ver qué es lo que consiguen si consiguen algo en este caso bueno timi se queda bastante posicionado vemos como la teamfights sigue ocurriendo y es que es lo que os digo es que las teamfights las tiene muy fácil de jugar fijaos en la utilidad de roxy roxy es un campeón que de verdad me encanta y es un muy muy buen contra la batiría matando de venta aquí no puede hacer nada fijaros como tiene un es un muy buen contra para algunos picos en este caso somen pero es que la teamfight de vos hijos es que sencillamente superior es que desde el draft desde el draft se ve claramente como digo las partidas yo estaba que no sé cómo acaba no sé no sé lo que pasa no lo he visto no sé lo que ocurre en la antepartida yo lo analizo siempre en vivo con vosotros para el vídeo y es que pero es que desde el draft se ve clarísimo tú ves y analizas lo que tienen los campeones de unos y de otros y ves como no no tiene sentido alguno de acuerdo y decir no funciona es más fíjate acabamos de pasar el minuto 5 de la vía resistencia está caliente a la torre media una tinta es súper favorable es súper favorable para vivos y es porque es que tienes cc revivir si es verdad el timmy pero es que el timmy ha ganado una barbaridad de tiempo ha estuneado ha vuelto a vivir porque ha revivido te llega ya la última y te llega laurel peleando encima de su círculo te llega la última y de wonder woman te llega a wisp es que decir son muchas herramientas y roxy por ejemplo su máxima utilidad que puede aportar en este en esta composición y escoger a alguien con su manita llevárselo a tu composición y que lo maten pero quien lo mata te dan así dirá que aún están muy lejos de su punto de power spike es muy difícil no fijaos seguimos la repetición vemos como timmy ahora mucho tiempo está aquí roxy es cierto pero es que timmy todo el tiempo que tú tienes de ventaja de roxy vale que acaba de llegar por la rotación porque además ha venido con carrera veis aquí tiene contador justo muy muy cercano porque la acaba de utilizar para llegar mucho rápido muy rápido a la team fight es cierto te acaban de matar al timmy pero es que aunque estamos superando numérica aún encima wonder woman te ha matado a dirac vale es decir te han matado a dirac mientras el timmy estaba ganando tiempo que es uno de tus carries y ya solamente hay un héroe que pega en tu composición que es telanas bueno si nacro pero nacro tiene una función que es un poquito más especial y no pega tanto ahora mismo tiene que farmear más fijaros entonces en este caso tienes a wisp está bastante lejos no tiene forma de llegar a la wisp y ahora llega aquí vale fijaros tancho de wonder woman se echa encima de nacroz y aquí ya en esta team fight cerrada fijaros aquí ya terminan de barrer aquí le caen encima le caen telanas no tiene ningún tipo de chance no puede escaparse no tiene flicker y ahora porque son héroes sin movilidad y ya te terminan repelando bien a roxy y ahora encima te tiran la torre como os digo todo es por términos de composición para que veáis toda la importancia que tienen los drafts y los y los picks en este nivel que es de máximo nivel obviamente fijaros aquí está la roxy pegándose con la ki vemos como la roxy ha tirado la última y para intentar pokearle y aquí ha sido un poco de baiteo porque aquí se ha quedado muy tocada pero vemos como ya ha llegado a wonder woman y la cito le va a dar no le va a dar está menos aquí no estaba viendo aquí en la camarita inferior pero sí que es verdad que la wonder woman está haciendo un poco de baiteo la ki y casi llega lo que pasa que también ha ayudado muy bien al combate para ayudar f1 si no hubiera sido solamente una parte una una kill para para roxy y perdón para aquí fijaros como aquí es que está aquí lo que tiene lo va a matar al final no lo mata que buena que buena kill por parte de roxy muy buena muy buena fijaos el daño que tiene también wisp como digo wisp es un meta que es un cabeza que está entrando cada vez más en el meta y creo que se va a ir viendo cada vez más de hecho en el arranque está subiendo su popularidad bueno fijaos como aquí lauriel ya empieza a hacer las cositas suyas de lauriel que es pelear y hacer sus cosas en fin fijaos como aquí abajo aún encima sigue habiendo la pelea al final ha hecho un poco de overestend en roxy con wonder woman y ya termina matando como os digo al final que es un héroe muy molesto porque además tiene un sustento bastante grande aguanta bastante por el robo de vida ese que tiene y bueno yo pensaba que iba a matar a roxy lo ves a que roxy ha regenerado un montón de vida de golpe y la verdad que ha sido bastante molesta fijaos como tiene además está haciendo daño mágico tiene un poco de armadura y luego se está haciendo daño mágico que creo que esto va a ser una tumba de la parca también por parte de roxy obviamente necesitas la tumba de la barca porque fijaros tienes una aquí que tiene mucho sustain tendrás aquí una wisp que no tenía momento va a tener como tanto encima tienes una lauriela o sea necesitas sí o sí corta de esas curas vale fijaros como ya obviamente no hemos hablado de ello pero ya sabéis han hecho un swap de líneas obviamente estamos en minutos mucho ya un dos minutos casi por encima de marca de slayer obviamente es el objetivo prioritario ya vemos como aquí roxy se ha situado en esta línea y ahora fijaros que ya puse a oprimir su línea de acuerdo esto es muy típico coges puses tu línea y automáticamente te vas a buscar el objetivo que sea no importa pero tienes tiempo porque alguien el slayer line tiene que recoger aquí su wave pusearla de vuelta tiene que pusear dos o es decir esta más otra para que entonces la web se estampa aquí es decir son dos webs en este punto tiene que ser dos webs y mientras tanto tú estás haciendo otras cosas diferentes para el mapa fijaos como aquí lo que está haciendo aquí es invadir intentar robarle se me equivoco al negro como intentar matar al no bueno es más de hecho creo que le ha quitado el look si no me equivoco fijaos como aquí la oriental de hack está loquísimo hack se mete entre medio de todos y para intentar matarlos fíjate como casi se hace se ha metido entre el dirac la telanas ha aparecido zip y aún seguía pegándose y casi se mata la telana si no llegase por el zip si no llegase por el zip el trans estaba muerta de hecho y fijaros que la piel es una es una es una es una es un héroe que necesitas caray y da mucho tiempo y aquí vemos una de las potenciales de nacro de acuerdo cuando yo hablo de nacro si he dicho que es un split pus es más decir tú joder sangre que te has fumado es que la función que hace dentro de partida sí que es cierto que es muy parecida a un split pus es porque es que nacro gracias a su movilidad puede estar aquí pusear abajo rápidamente venir a medio pusear y coger esta web y rápidamente está haciendo eso con la para luego saltar a su otro lado y esto apenas en un periodo de que 30 segundos es decir puedes hacer muchas cosas cosa que el resto de junglas no tienen tanta movilidad entonces como digo fijaros como roxy rápidamente se ha venido rápida rápida cuando ha venido todo este follón se ha venido rápidamente aquí a apoyar y ha sido una cruz el que el que ha continuado con el puse de wave porque necesitaba opusar otra wave más y aún encima te ha tirado torre eso es una de las principales virtudes que tienen la cruz y que en alto competitivo se aprovechan mucho y que obviamente necesita ser un jugador con mucho conocimiento de macro para poder saber qué puedes hacer y que no fijaos en este caso ya vemos como ya se han agrupado están en torno a slayer eso de la cosa también que tienen aconsejo de poder entrar saltas de pokeo y dejas el carro y tocado y te escapas con tu última y que obviamente no te puedes hacer porque ahora como se ha quedado la wish que se ha quedado muy tocada vale esa es una de las funciones también que tienen acos vemos como con este ya está aquí en la otra punta en la otra línea fijaos es lo que os digo esto 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 se ve este héroe en concreto de manos de un profesional es muy asqueroso fijaos como ha venido de abajo ha apocado en medio y hasta arriba o sea y apenas ha pasado nada gracias a todo esto se ha recuperado otra vez el control de la zona de slayer por parte de burgan porque has obligado aquí a que venga a pusear entonces fíjate fijaros como ahora ya ha pulsado de vuelta y es aquí cuando se reincorpora y es aquí donde tenemos un potencial 5 contra 5 de acuerdo es decir gracias a que él aquí ha terminado puseando no tiene ningún tipo de miedo se mete entre medias obviamente esa es su función vemos como roxy utiliza su ultimate ultimate de cuando no está tocado vemos como si está súper tocado ha rebotado pero fijaos en la cruz como en ningún momento se está agrupando ni moviéndose loco solamente buscando algún objetivo si es que puede algún target débil hablamos obviamente de wisp o lauriel o algo así y lauriel es bastante complicado por sus dashes y su ultimate pero fijaros como esto lo aprovecha rápidamente el equipo de voz y por esta lectura creo que apreciáis que es súper importante de cómo lo han jugado por una sencilla razón si os dais cuenta cuando ha ocurrido este esta team fight fijaos que cuando no me han acabado estaba tocada vale porque la ha cogido roxy con su ultimate se ha llevado para afuera yo ya su última se ha quedado poco menos de mitad de vida pero si os dais cuenta zip estaba muy tocado de acuerdo si se ha tenido que escapar con su ultimate por aquí muy tocado saben que se tiene que va a quedar vale está muy low de vida saben que su herramienta de escape vale roxy no tenía ultimate quiero que entendáis el que explicar esto para que entendáis el decision making de por qué se hace en el masacrador roxy no tiene ultimate uno de los principales elementos para poder quizá engajear junto con la ultimate de telanas zip estaba afuera que es un método de salvamento o digamos no puedes escapar de una team fight si no está zip es decir tienes una roxy tienes una telanas y un dirac porque nacrof está haciendo otras funciones es decir te estás clipuseando y no puede meterse por ahí bien tienes completamente dominada toda la zona de río sabes que aquí nacrof no está con lo cual por de forma indirecta sabes que nacrof está en la parte inferior del mapa no sabes dónde no sabes si está cogiendo este campamento no sabes si está haciendo dragón o no sabes si va a pulsar una web no lo sabes pero todos estos aspectos hacen que evosis propiense vale zip no está no tiene forma de no tiene forma de te infatear porque roxy no tiene ultimate y zip no está para salvarle el culo ni a dirac ni a telanas con lo cual vamos a hacernos el masacrador listo o sea quiero que entendáis que la toma de decisiones de estos jugadores es demasiado buena y eso lo toman en segundos y efectivamente masacrador listo y rápido y hecho así de sencillo fijaos nacrof estaba haciendo splitpuses no lo estaba viendo en ningún momento y es aquí cuando ki pues sí que es verdad que tiene que venir a recoger la wave o bueno o wisp o quien sea no importa vemos como wisp ha venido pero solamente para poner el dragoncito bien ya sabéis una línea lateral para permanecer para que maneje más tiempo posible en línea para que pueda bufar los minions y puedan estaquearse sobre todo que tenga mucho recorrido que hacer el dragón para estaquear una buena wave y entonces asediar en un punto determinado una de estas dos torres con muchos niños y que sea factible pues es una opción de diveo esto vamos esto la jugada que se posee por la lectura que he hecho pues pero ha sido brutal bueno aquí tenemos un flicker un flicker de ki muy vamos yo eso nunca lo hubiera gastado porque realmente me parece una auténtica locura porque pillan una cosa es muy difícil y gastarlo salvo que lo vi es insta ulti es inviable vale fijaros como ahora mismo vale el equipo de voz y sport está jugando a dos líneas de acuerdo está jugando tanto a medio como a bot en bote bien el dragón va a generar presión por si solo por si sola pero tú lo quise esta que haré esa web para amenazar las torres de bot entonces como las torres como la línea de medio la línea de medio es la más corta sabéis que la más fácil la más rápida de limpiar va a ser esta para luego rotar a líneas laterales en este caso rotarán para línea de bot que es a donde viene el dragón y es donde debería de amenazar de acuerdo si está aquí para intentar limpiar obviamente si está aquí para intentar limpiar va a recibir daño o sea no puede no puede ponerse porque le puede caer el poqueo de wisp y el de lauriel fijaos como es lo que os digo en este caso simple está poniendo escudos y ha podido limpiar pero a costa de perder casi media vida pero mientras tanto ya tienes el dragón aquí hiteando de acuerdo vemos como una cosa en todo momento está haciendo split push va a tirar la torre de arriba va a robar jungla y si os da cuenta la cosa nunca está quieto sí que verdad que ya está un poco la espera de ver qué hace el equipo de evos para saber si va a entrar o no aquí no es muy bien que ha hecho el zip o como ha entrado ahí que ha tenido que utilizar ultimate para escapar para intentar pegar algún target debil fijaros aquí rápidamente entra para intentar one shotear a wisp y terminar haciéndolo gracias a todo el poqueo que le ha hecho el murat fijaos como el murat este murat el f1 es extremadamente bueno aquí vemos como consiguió otra que se ha quedado wonder woman un poco vendida pero fijaros como wonder woman jugando es estrés o sea perdón f1 jugando nacros es extrema es que es de verdad de los mejores nacros del mundo me parece una auténtica salvajada lo que hace ese chaval fijaros como ha entrado en medio de todos robina luego si queréis el vídeo vosotros para poder verlo ha entrado en medio de todos ha fastidiado a la wisp la wisp ha sido rematada por parte de dirac y luego encima ha saltado buscando intentando buscar más daño lo que pasa es que aquí lo ha enganchado lo ha metido la última y lo ha estampado con el muro y ya se le ha acabado la movilidad porque ya no podía escaparse de ahí pero es que es una auténtica auténtica locura bien aquí vemos como bueno aquí te acaban de coger un poco a la telanas la mente de paso en paso tienes a tu zip para salvar fijaos como se pone agresivo bueno sin más hay un traído de kills vemos como al final el balance ha sido solamente de una torre de tier 2 para de vos y por la verdad que muy poquita cosa se ha defendido muy bien el equipo de burián se ha defendido espectacularmente bien vemos como rock se había sufrido un poquito de no definir la torre de medio vemos como al final han rotado a bot vemos como nark se había ganado el flanco porque había tirado la torre de top y había robado jungla han entrado a la waste y es donde ha ocurrido la teamfight del medio la verdad que es completamente espectacular la verdad que me gusta muchísimo como lo ha jugado de f1 es un auténtico animal yo creo que es este sábado te lo encuentras en tu ranked y dices bueno paso en su render desde el principio bien activamente esta torre se la van a llevar está muy tocada vemos como está recuperando poquito poquito el control y ya obviamente están haciendo las rotaciones de cara al slayer que obviamente es lo que lo que esperas vemos como el primer paso para hacer el slayer ya ha sido dado por parte de f1 fijaros como f1 rápidamente ha pulsado la línea de bot y ya está rotando ya están aquí en el medio justo para amenazar el slayer obviamente lo ideal sería que pusieran el top lo deberían haber hecho antes porque si tú ahora vas a top para pulsearlo de que llegue esta wave un poco más adelante ya ha pasado mucho tiempo y ya wonder woman se habría regrupado con su equipo ya no tienes la posibilidad hacer slayer por eso esta wave tenía que haber sido pulsada anteriormente para poder hacerlo el slayer automáticamente insta ahora si verá que lo van a empezar ahora porque tienen que empezarlo ahora tiene la ventaja además el errores de evos por estar la wonder woman abajo es decir wonder woman no es quien tiene que ir a limpiar esa wave no debe de ir ella porque si va ella así que ya te falta ya te falta el castigo entonces ahí ya sí que no tienes forma de hacértelo o al menos es muy difícil ahora aquí vemos la maravilla es decir lo coge se la come y la salva sin ningún tipo de problemas este es un error por parte de vos cuando como no puede tiene quien tiene que limpiar ahí es el personaje que tenga más movilidad en este caso tendría que ser aquí realmente pero bueno en este caso consideraron que tiene que estar aquí cerca de la zona pues había una teamfight y bueno pues al final ha costado fijaros en la roxy esto es una de las cosas que tiene la roxy no la maravilla de la roxy se coge tira carrera insta coge pilla wisp y te lo lleva a tu grupito de carries y te lo matan y ya está a mí me gusta mucho de acuerdo a mí me gusta mucho fijaros como ya tiene la tumba de la par que efectivamente como hemos dicho se ha hecho la sustentación de mágica más que tiene un extra de velocidad de movimiento con lo cual le viene muy bien y fijaros como ojo eh kill sobre wisp dragón en la línea lateral presión arriba presión abajo con nacroz y grupito de cuatro aquí juntito eso está muy bien jugado por parte buena es decir está espectacularmente jugado ahí muestras haciendo presión en tres líneas totalmente con el nacroz con el dragón arriba el dragón arriba va a tardar un rato eh va a tardar un rato porque hasta que limpio todos los minions y hasta que la wave va a tardar fijaros como aquí esto debe de ser torre cuidado eso es a te comes al cip y es una de las cosas que tiene que tiene cip es que es muy muy asqueroso jugar bueno dirac debería estar muerto sí efectivamente es que esto fijaros como como nacroz estaba haciendo esto es un problema bueno vamos a ver la jugada completa y vamos a terminar de analizarlo ahora si hace falta lo rebobino y lo miramos pero sí que esto es un problema es decir te acabas de hacer el dragón enfurecido y la verdad que ha sido un poquito pero fíjate la tinta que ha habido aquí entre wisp y el nacroz brutal vale esto es un contratiempo enorme para el equipo de burrián que estaba la partida muy bien han remontado y la verdad que se le acaba de poner muy puesta arriba fijaos vamos a hacer un análisis rápido de esta jugada porque me parece súper 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 crítica y creo que esto puede ser un punto de quiebre fijaros estás haciendo presión en tres puntos en tres puntos a vez de acuerdo va a ser el dragón enfurecido vemos como nacroz se dirige al dragón enfurecido tú estás tomando de asedio la torre de tier 2 hasta aquí bien cierto hacemos así le empiezan a engajear automáticamente sobre la telana y zip se marcha que es el problema que dirá que es un héroe sin movilidad no se puede escapar se empiezan a chasear y te empiezan a cazar el dirac vemos como el nacroz sigue y sigue y sigue con el dragón enfurecido hasta que se lo termina haciendo aquí termina apareciendo roxy roxy empieza a hacer la team fight un poquito difícil pero cuál es el problema que es que tienes dos carries que hacen daño nada más no tienes guerreros no tiene nada el único es nacroz y nacroz está haciendo la guerra por su cuenta que ya hemos visto que tiene una función diferente fíjate como aquí nacroz intenta hacer la play completamente contra whist no le sale por el arco de la matanza y termina muriendo que es lo que ocurre también ha dado tu dirac tu dirac se ha muerto telanas has utilizado los recursos del zip para salvar a telanas y luego ha terminado viendo telanas porque has intentado volver otra vez para intentar salvar al dirac y se ha terminado muriendo entonces donde la parte se te ponía muy de cara que tenías tu momentum completo es decir tienes tu dragón y estabas asediando y con tu dragón se le ha dado la vuelta completamente porque vos como perros de pesa se te han echado encima ya te va a costar uff esto es un malísimo esto es malísimo para el equipo de burriam y muy 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 bueno para ivos espor fijaos como han tirado los torres tiernos aquí divean rápidamente obviamente saben que faltan jugadores por parte del equipo de burriam y aquí divean sin pensárselo dos veces es que es obvio es completamente obvio fijaos ya el daño de abril es muy elevado vemos como aquí y wonder woman que son los dos primeros canentados les ha costado la vida pero fijaros como te acaban de tirar cuatro torres es que te acaban de abrir completamente el te acaban de abrir completamente el mapa fíjate aquí como lauriel madre mía este hack este hack la verdad es que es agresivo no lo siguiente bueno terminan muriendo al final esto fijaros lo que ha ocurrido en el medio que digamos de sincronización un poco porque realmente tenías que ver fijar realmente como tenía que haber hecho lo como lo tenía que haber jugado burriam es muy sencillo tú coges tu dragón está jugando en tu botlane que se está se está 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 quedando la wave con lo cual no hay ningún tipo de problema el deja que se está que deja que se acumule sabes que arriba estaba yendo de aquí bueno no me da igual no sé no perdón estaba el dragón la parte de arriba bueno no importa dónde está el dragón la verdad una arriba o abajo aquí estaba el dragón vale se estaba está quedando la wave estaba yendo aquí vale ningún tipo de problema ya sabías que nacro se había puseado con lo cual esta línea estaba puseada pues si ya has puseado medio porque no coges a todo tu equipo te haces el dragón enfurencido tranquilamente y luego ya después rotas tranquilamente y amenazas las torres con el dragón sí que es verdad que aquí muy probablemente no haya no haya terminado de limpiar el dragón para como tú hayas terminado porque eso te lo haces muy rápido y de que cruzas todo el mapa a lo mejor sí que se ha terminado de limpiar casi todo el dragón pero al menos aseguras el dragón enfurecido y no está teamfight que ha sido completamente partida y el problema de tus servers es que no luchan nada bien partidos porque no tienes nada para luchar partido turnacrocer no suele estar involucrado sólo que busque cosas por sí mismo como ha sido una pelea con wisp que por el arc con la matanza no ha salido bien y por esto has perdido cuatro torres dos inhibidoras y dos de tier 2 y esto ha sido muy negativo te acabas de llevar el slayer es cierto te has llevado el slayer porque el equipo enemigo ha tenido que vaquear y tú lo has ruseado instantáneo pero tienes ya la base abierta amigo mío esto cuidado cuidado porque esta partida se pone muy de carita para para ellos por a pesar de que ahora mismo es verdad que no tienen él no tienen el masacrador pero bueno fijaros como decisión muy interesante acabas de tirar el masacrador por la línea de bot que es la que tienes todavía en pie obviamente para reforzar esa posición porque sabes que vos es por si no te intentan terminar de frente o por una línea lateral que está abierta te va a intentar tirar la tercera torre y obviamente si tú tienes el dragón ahí pues ganas más tiempo vemos cómo van a aprovechar la movilidad de nacros para estar continuamente puseando la torre más alejada fijaros como ha metido presión y fijaros como va a dañar la torre aún fijaros el gran la gran labor que hacen algo me estoy a lo mejor repitiendo mucho con la labor de nacros pero es que ahora mismo el nacros es el único motivo por el que burira un united está en partida el único y la verdad es que se nota se nota mucho un nacros bien jugado a este nivel bien vemos como van a intentar cazar lo obviamente porque saben que se acaban con el elemento de strip pues la partida se acaba porque saben que su grupo es muy muy superior al grupo del grupo de 4 de y vos es por es muy superior al grupo de 4 de burira un united con lo cual no lo de habilidad no lo de habilidad o de o de skill de los players sino de los campeones y la verdad que lo tienen muy de cara vemos como al final terminado puseando se han arreglado de buenas dando un poco de cobertura delante la tenanza que aquí está pulsando obviamente va a hacer back como esta partida está siendo bastante intensa porque de hecho ya son 18 minutos de partida vemos como finalmente ha terminado llegando pero bueno no va a tener mucho más importancia porque aquí obviamente te lo van a limpiar y no haber ningún tipo de problema vemos aquí una cazada la verdad sobre sobre está aquí que no sé que estaba intentando te acaba de enganchar aquí la policía que es que en este caso ha sido ha sido aquí ha sido perdón roxy y la verdad no sé que estaba haciendo intentando trapear pero no tiene mucho sentido que estés trapeando en este punto cuando tienes al resto de tu equipo que está limpiando cerca del dragón o sea no tiene ningún tipo de sentido aquí vamos a una iniciación muy rápida sobre 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 los elementos a no dirá que se acaba de morir muy rápido esto es muy malo se termina muriendo telanas o no otra no puede pegar la partida se acaba no tiene no tiene ningún tipo de chance fijaros fijaros que rápido vuela persona que no se juega en teamfights que ya está se acabó aquí a la parte se acaba de terminar es que esto es lo que os digo es que por el draft es completamente superior por parte de y vos y sport esto lo acaban de jugar súper bien mecánicamente pero es que aparte el draft es infinitamente superaríamos la alegría de los jugadores de y vos lo han jugado muy 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 bien así una cagada obviamente por parte de equipo que acaban de cazar pero es que la teamfight se ha muerto dirac en los primeros tres segundos de teamfights se te acaba de morir uno de tus carres y solamente tienes dos carres es decir tienes una telanas y un dirac se te ha muerto el dirac y tú y dependes de una cross que una cross no está hecho para teamfightear en la cruz ha hecho para entrar a hacer daño o salir o entrar es que puse a que puse a una línea incluso por otra línea para robar jungla no está hecho para teamfightear y se ha hecho para tifetar es para entrar a hacer daño y salir no es para más y latín que se te ha muerto este señor con tres señores esto es lo que hay obviamente también el equipo de voz y por juega y sabe lo que tiene que hacer han caído encima del dirac no ha podido hacer nada a que tenga que ver mucho más la colocación del dirac y no puede hacer vamos a hacer un análisis de las claves fijaos el punto crítico para mí desde luego sin lugar a dudas es la teamfighter que ocurre en el medio es decir cuando una cosa está haciendo ese dragón enfurecido cazan al dirac termina muriéndose el dirac porque todos los recursos los habían estado el cip para salvar a telanas y obviamente había costado la forma de escaparse cazan al dirac termina acción se dragón el enfurecido sí pero termina costando cuatro torres dos inhibidoras y dos de tier 2 ahí la partida sí que es verdad que se rompe completamente antes es verdad que había hecho un pequeño había ganado un poco de voz y sport ha hecho un pequeño combate murián pero ahí es donde aparte se rompe completamente mi punto de vista porque a pesar de que tú te hagas después el slayer el draft como digo es completamente ventajoso para el equipo de voz y por porque su grupo de cuatro sin vamos es infinitamente superior que el equipo de burián por lo menos para mi gusto porque tienes mucho daño tienes capacidades y herramientas para aguantar ahora recordamos la última de wondergoman tienes la última de tim y tienes mucho cc y tienes mucho daño entonces me parece que es muy superior en tu lado tienes una roxy que sí aporta lo que aporta pero nada más tienes una un un zip que es cierto que es muy bueno pero no casa muy bien con el pick de roxy ni tampoco casa muy bien con tener dos picks inmóviles como son dirac y telanas entonces como digo el draft en concreto me esperaba la victoria de ebos porque su draft era muy bueno siempre con muchas cosas pero bueno al final es lo que es y sin lugar a dudas es una partidaza con muchos con muchos bebenes la verdad y me ha gustado mucho así que gente esta ha sido el análisis del partido ya obviamente la serie ha caído de mano de ebos esport ha quedado 3-1 finalmente con lo cual los vencedores de las series son ebos como digo voy a traer la siguiente serie que analices que analices era una serie del equipo de talón que es el equipo que nos falta para que lo veamos por primera vez en esta serie y luego ya después pues iré analizando seguramente series otra vez de nuevo de todos los equipos pues nada gente espero os haya gustado mucho el vídeo la verdad que es una pedazo de serie brutal me da mucha pena que se acabe la verdad pero vamos a seguir voy a seguir trayendo análisis con lo cual no hay ningún tipo de problema lo dicho nuevamente espero que os haya gustado el vídeo que lo disfrutéis se ha hecho un poquito más largo porque obviamente la partida también es más larga y la verdad que ha estado súper súper interesante os espero en el siguiente y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!